Vamos a escuchar palabras del presidente de Uruguay, Pepe Mujica, a esta hora quien se dirige. Bueno, vamos nosotros a retomar parte de las declaraciones que allí se están generando, importante para esa nación y también para este lado. Además que ha dejado muchas huellas toda esta relación que se ha sostenido con la República Oriental del Uruguay. Se tiene previsto que una vez que concluya esta firma de acuerdos, tanto con Venezuela y Uruguay, están ambos presidentes, vemos en estos momentos la imagen del presidente José Pepe Mujica, el presidente de la República, Nicolás Maduro, vaya hasta la planta uruguaya de transformadores. Esto es una manera de evaluar en cuanto a lo que es el ámbito tecnológico y aplicarlo posiblemente y posteriormente ante nuestra nación. Eso es parte de la visita que el primer mandatario venezolano realizará allí. También se tiene previsto que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela llegue a la Embajada de Venezuela. Ahí se van a reunir con grupos sociales, activistas uruguayos en el ámbito comunitario y social. De inmediato vamos a escuchar las palabras del presidente de Uruguay, José Pepe Mujica. ...paso importante de precisión y de mejora... ...que tiene... ...se lleva a cabo a esta hora desde Uruguay, sin embargo se está tratando de solventar para regresar nuevamente para Montevideo y para llevarles a ustedes todo lo concerniente a lo que es esta firma de acuerdos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay. Por lo pronto nosotros seguimos comentando con ustedes lo que ha sido estos 10 años de intercambio entre Venezuela y Uruguay y estos lazos de hermandad entre ambas naciones. Le podemos comentar también, por ejemplo, Anabel y amigos televidentes, que en el ámbito de agricultura se han firmado varios acuerdos, podemos nombrar o mencionar entre ellos el acuerdo de cooperación agrícola entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Oriental del Uruguay. Esto para la construcción y mejoramiento de unidades de producción genética en ganadería en la República Bolivariana de Venezuela. No es secreto para nadie el avance y el auge que tiene la República Oriental del Uruguay en cuanto a ganadería se refiere y por supuesto Venezuela toma esos buenos ejemplos para hacerlos sentir en Venezuela y aplicarlos y para que después seamos nosotros mismos quienes nos produzcamos y quienes seamos activos de ello. Vamos nuevamente a Uruguay. No pretendemos ni que todos los uruguayos y latinoamericanos piensen así, pero tenemos la honradez intelectual de decirlo que el proceso independentista estuvo muy alejado de las coordenadas de los viejos fundadores y que la historia hizo de que fundáramos un conjunto de países. Pero acompaño aquella definición de un autor argentino, hicimos muchos países porque no pudimos gestar la patria común que es nuestra América. Considero que es una deuda pendiente, una larga deuda pendiente que muy probablemente algunos de nosotros, los más viejos, no veremos. Mas no significa que por no verla no tengamos que tenerlo planteado como una estrella en un horizonte de marcha. Pero ello significa, entre otras cosas, tolerar, comprender, a ser viable caminos que parecen imposibles. La diversidad necesita ser respetada y eso tiene que ser el patrimonio común de esta América. Que ha logrado un paso institucional en estos años que hace 30 o 40 años ni se nos podía ocurrir que se llama UNASUR, que determina que gobiernos de naturalezas políticas muy distintas, sin embargo se sientan, discuten y acuerdan. Nunca tuvo nuestra América Latina eso. No cometamos el error de volver atrás cuando hemos dado un salto de esta naturaleza. Tenemos profundo afecto de recibir a Venezuela por lo que ha significado el aporte venezolano en todo este proceso. Bienvenido a Maduro, bienvenido compañeros, todos los que integran esta hermosa delegación y naturalmente quede como en el viento un recuerdo y un abrazo tendido en el tiempo a las múltiples presencias que están presentes en todos nosotros del compañero Chávez. Gracias. A continuación, palabras del señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, don Nicolás Maduro. Bueno, compañero Presidente, compañero Pepe Mujica, compañera Lucía, compañeros ministros, ministras, parlamentarios, querido compañero Almagro Canciller de tantas luchas y batallas, compañero compañero vicepresidente de gobierno, Rafael Ramírez, ministro de petróleo, compañeros ministros, ministras, cancilleres, leajagua. Bueno, nosotros en primer lugar queremos transmitir la inmensa emoción que tenemos de estar aquí en tierras del sur, tierras de Artigas, esta tierra tan amada por nuestro comandante Hugo Chávez. Es imposible no recordarlo desde que llegamos al aeropuerto y el protocolo de recibimiento muy característico de Montevideo, que él siempre recordaba, lo contaba en el mundo, la llegada y siempre el afecto del pueblo de Uruguay. Recordarlo por el malecón, en el río marrón, producto de las fuertes corrientes de esta época. Ayer hubo granizado, nos decían, aquí, en Montevideo, y bueno, imposible no recordarlo cuántas veces vinimos aquí juntos a Mercosur, a reuniones bilaterales con el presidente Tabaré, con el compañero presidente Pepe Mujica, cuántas jornadas de lucha de nuestro comandante Hugo Chávez y esa fuerza infinita de patria grande que nos dejó, que nos dejó, bueno, como una inspiración que es la que nos mueve, si algo nos mueve a nosotros es la inspiración de la patria grande. Como acaba de decir el presidente Pepe Mujica, el siglo XIX que fue el siglo del arranque de la independencia victoriosa, pero al final fue el siglo de la división. El siglo XIX fue el siglo de la división y el siglo XX fue el siglo de la hegemonía imperial, de la dominación de nuestro pueblo. Se diseminaron las dictaduras, el saqueo de nuestras riquezas, el modelo neoliberal y ya el siglo XXI en lo que lleva de tiempo de vida ha despuntado bien. Es el siglo de la unión, de la liberación, del camino propio de la América. Por eso es que hoy tenemos a UNASUR, hoy tenemos un MERCOSUR que su tendencia va a ser a la ampliación y a la consolidación. Aspiramos a estar el 28 de junio aquí, le hemos dicho al presidente Pepe Mujica, para que Venezuela, a nombre del comandante Hugo Chávez, nosotros asumamos la presidencia de MERCOSUR para dar nuestro aporte desde el Caribe de manera humilde pero significativa para el cambio del MERCOSUR para su fortalecimiento. Porque MERCOSUR tiene que cambiar, tiene que seguir cambiando para convertirse en un poderoso espacio, en un poderoso imán de unión económica de Sudamérica y del continente. Celebramos la aceleración de la solicitud para la incorporación de Bolivia y aparecer un hecho. El presidente Rafael Correa de Ecuador ha anunciado también que viene con fuerza y ánimo para que se concrete su incorporación a MERCOSUR y se va convirtiendo en el gran espacio geoeconómico de la región. Bueno, hemos estado trabajando un rato, vamos a trabajar, nuestras comisiones están instaladas desde ayer, estamos ratificando y fortaleciendo la alianza estratégica en el campo energético entre PDVSA y ANCAP, se están firmando importantes acuerdos para ratificar el suministro permanente de diversos productos, petróleo y derivados, estamos profundizando la alianza comercial alimentaria, estamos planteándonos profundizar una alianza productiva en el campo agroalimentario, ya hemos hablado con el presidente Pepe Mujica, nosotros tenemos experiencias importantes, pero bueno, Venezuela, como el presidente Mujica, cuando fue ministro de Agricultura lo constató allá en el terreno, bueno, nosotros hubo una mutación en la cultura productiva del campo y estamos en un proceso de recuperación y le hemos dicho que necesitamos apoyo, que vayan empresarios uruguayos, que vayan trabajadores uruguayos, como hemos hecho en Vidrio, que ha sido una alianza perfecta productiva Uruguay y Venezuela de la clase obrera productiva del vidrio uruguayo y la clase obrera productiva venezolana, pero hacerlo en el campo para producir carne, para producir leche, para producir todo lo que la tierra venezolana hemos venido a ratificar la necesidad de que esa línea de trabajo la desarrollemos en su más amplia magnitud, tenemos dónde, tenemos cómo, tenemos con qué, y bueno, ya lo que se trata es de echar a andar. Así que esas líneas de trabajo energética, alianza comercial, alianza productiva agroalimentaria, hemos venido a fortalecerla y a ratificarla, también se van a firmar buenos documentos en relación, bueno, a seguir cooperando en el tema de la defensa, de la ciencia y la tecnología, Venezuela ha recibido servicios de alta calidad en todos los temas de la seguridad de los software, ahora vamos a hacer software libre con la experiencia de Uruguay, es una tremenda noticia para nuestra juventud y para el país en general, Venezuela ha roto récord de incorporación al internet de la población por distintas vías y ahora vamos con programas especiales para colocar el servicio de internet en las grandes ciudades con acceso abierto, ya se están trabajando algunos modelos tecnológicos para que eso sea viable y de calidad, así que bueno, hemos venido a ratificar nuestra vocación mercosuriana, hemos venido a ratificar nuestra vocación artiguista, bolivariana, unionista, independentista y nuestro amor profundo a la historia de este pueblo noble que es el pueblo de Uruguay y nuestro respeto más grande al presidente Pepe Mujica que lo consideramos nuestro gran consejero aunque él dice que ahora da consejo y alguna gente lo escucha y otra gente no le da bola creo que es la la expresión aquí en Uruguay nosotros sí le damos bola queremos mucho a Pepe como compañero del comandante Hugo Chávez y hemos venido a escucharlo también y aprender de él y a seguir trabajando juntos Uruguay y Venezuela cada vez más juntos en el marco de Mercosur en el marco de UNASUR colaborando con nuevos mecanismos como el Sucre que van a beneficiar profundamente la economía de los dos países un sistema monetario de canasta de moneda tan tan eficiente como simple tan eficiente como simple bueno ustedes van a cumplir nos decía el canciller Magro un conjunto de pasos necesarios en el legislativo y bueno nosotros estamos listos para aplicar todos los mecanismos del Sucre que sean necesarios y fortalecer la cooperación también en el campo financiero monetario que facilite el comercio las inversiones conjuntas y bueno toda la asociación hemos venido a ratificar ese camino la huella está fresca la huella del comandante Chávez y nosotros vamos tras esa huella así que bueno muchas gracias por el recibimiento por todo el amor y bueno después de esta pequeña comparecencia el trabajo continuará de aquí hasta la noche larga porque hay muchos temas todavía que ilvanar y los anunciaremos más adelante muchas gracias a todos y todas buenas tardes entonces y para comenzar en representación de toda la prensa del Uruguay de acuerdo como se han puesto de acuerdo entre ellos el señor Leonardo Silveira de Canal 12 Uruguay hará la primera pregunta adelante bien buenas tardes presidente en estas horas antes de su visita estuvieron aquí en Uruguay diputados de la oposición venezolana reiteraron aquí las denuncias acerca de faltas de libertades y también hicieron cuestionamientos a su legitimidad como mandatario de acuerdo al resultado de las elecciones también la oposición uruguaya parte de ella ha manifestado que su visita es inconveniente la pregunta concreta es cuál es su visión sobre esa realidad venezolana que se denuncia y si tiene también alguna respuesta hacia la oposición uruguaya gracias bueno bueno lo único inconveniente real sería dividirnos nuevamente y que una sur como decía el presidente Pepe Mujica perdí la perspectiva del horizonte unitario que ha ido construyendo nosotros venimos a ratificar el horizonte unitario de suramérica en el marco de mercosur como gran bloque económico y en el marco de una sur como gran bloque político cultural poblacional humano todas las corrientes políticas en el país en Venezuela tienen pleno que vayan y hablen y digan el pueblo en Venezuela se ha desarrollado un proceso profundamente democratizador de la vida política social de una Venezuela que fue encontrada por el comandante Chávez en el año 98 99 hecha a trizas Venezuela estaba dividida socialmente un 60% de pobreza 30% de pobreza extrema las cuentas públicas en el piso cuando el presidente Chávez asumió el mando en febrero del 99 no había para pagar sueldos y salarios los trabajadores menos para hacer inversiones un país quebrado y un proceso constituyente un proceso constituyente dando un primer paso de convocar democráticamente a través de un referendo de una asamblea nacional constituyente fue valga la expresión reconstituyendo las bases de la república en 14 años hemos tenido 18 elecciones creo que es un récord mundial 18 elecciones nosotros hemos ganado 17 lamentablemente los factores que hegemonizan la oposición en Venezuela son factores de la extrema derecha nosotros hemos dicho cosas sobre ellos pero las decimos en Venezuela no las venimos a decir aquí y nosotros de esas 17 elecciones bueno la gran mayoría han salido a gritar lo mismo fraude Venezuela tiene un sistema electoral que sería bueno evaluarlo pues como hay un debate público sobre Venezuela que le damos la bienvenida porque nos permite hablar sobre las cosas que estamos construyendo en el país para fortalecer la democracia hay un sistema electoral donde se ha automatizado todo el proceso hay auditorías previas al proceso electoral de todo el sistema auditorías en caliente mientras se desarrolla el proceso electoral y cuando se cierran las mesas de votación se hace la auditoría del 54% de las mesas con la presencia de los testigos que es la auditoría se imprime en la máquina el acta de votación el acta de votación se pone aquí a un lado se abre la llamada urna electoral se sacan los papelitos certificados de la votación de todos los ciudadanos que pasaron por esa mesa y se cuentan una por uno y debe coincidir perfectamente los votos que se cuentan con el papel que el votante depositó en la urna con el acta una vez que coincide se levanta un acta donde se confirma que esa mesa de votación transcurrió y se cerró el proceso electoral de manera impecable eso se hizo como siempre desde el año 2004 en el 54% de las mesas de votación creo que en ningún lugar del mundo se hace auditoría posterior ustedes saben por qué se hizo el 54% bueno porque esta misma oposición en una oportunidad se retiró de las elecciones en el 2005 dijo no participo en las elecciones parlamentarias y en el 2006 amenazó con no participar en las presidenciales si no se le aceptaba que se hiciera una auditoría del 54% y como nosotros queríamos atraerlos a ellos después de que dieron el golpe de estado el 2002 atraerlos a la democracia al juego de ideas a la solución pacífica de los conflictos y controversias las instituciones de Venezuela aceptaron el 54% es el único país del mundo que se le hace una auditoría posterior en caliente en el mismo momento que se cierra la mesa electoral del 54% ustedes saben que los estadísticos dicen que con una muestra del 10% sería suficiente digamos que el 20% se hace el 54% ¿cuál fue cuál fue el resultado de la auditoría del 54%? impecable ni una sola falla ni una después salieron a decir que pedían el 100% al resto el 46% el poder electoral nosotros dijimos lo que decida lo apoyamos aprobó el 46% restante ayer empezó ayer empezó el proceso para el 46% restante resulta que la oposición se retiró se retiraron de la auditoría no quieren ustedes saben que dice la oposición que los votos que ellos sacaron si están bien contados la máquina los contó bien pero lo que sacamos nosotros no están abultados ¿cómo puede ser que las máquinas auditadas los certificados el acta final sea bien para contar unos votos X y del mismo proceso esté mal para otro que cada quien saque sus propias conclusiones sobre un proceso venezolano que es tiene un sistema electoral me perdonan no pretendemos ser petulantes aquí pero ha sido calificado por el presidente Jimmy Carter no se puede decir que Jimmy Carter es comunista ni chavista ¿verdad? presidente de los Estados Unidos como el sistema electoral más perfecto del mundo él dijo que él había participado en 98 procesos electorales en 98 países y luego de evaluar todos los sistemas electorales consideraba que el sistema que tenía más protecciones para garantizar el resultado de la soberanía popular era el venezolano así que bueno que digan lo que quieran decir hay una verdad allí una democracia sólida una revolución democrática pacífica con horizontes socialistas ¿nos ataca la derecha en el mundo? bienvenido algo bueno debemos estar haciendo para que nos ataquen de esa forma despiadada en todo caso nosotros estamos tenemos mucha fe en nuestro pueblo mucha confianza en el proceso que nos dejó el comandante Chávez y seguiremos trabajando seguiremos debatiendo y seguiremos construyendo seguidamente la señora Verónica Chacón de BTV Venezuela buenas tardes presidente en primera instancia quisiéramos saber más allá de los convenios que se han suscrito el día de hoy cuál es la importancia de la continuidad del proceso que se ha vivido en Venezuela y que hoy se está sellando con la República Oriental del Uruguay esa conexión de relaciones binacionales de hermandad de complementaridad en cuanto a los acuerdos suscritos el tema de alimentación ha sido un tema bastante importante en materia económica cómo beneficia ese acuerdo a los venezolanos cómo beneficia ese acuerdo a la población de Uruguay y si nos pudiera dar presidente Maduro detalles del convenio con el metro de Caracas con el metro masivo de la ciudad capital en Venezuela gracias bueno nosotros hemos venido a como decía en la intervención a ratificar un camino el camino que hemos ratificado es la hermandad solidaria y de cooperación para beneficio mutuo entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela eso está ratificado es la primera visita que yo realizo como presidente de la República yo he venido a Uruguay no sé 15 20 veces como canciller a reuniones de Mercosur de Unasur a reuniones bilaterales de todo tipo conocemos profundamente al Uruguay conocemos muy bien al pueblo de Uruguay a su juventud a sus movimientos sociales a la clase obrera uruguaya hoy tenemos un acto con PIT CNT y bueno también a su dirección política y venimos a ratificar ese camino con toda la favor ahorita acabamos de consignar me acaba de dar al canciller el canciller Elías Agua compañero presidente Pepe Mujica oficialmente acabamos de consignar ya ratificado por Venezuela como miembro pleno de Mercosur el protocolo de Montevideo sobre compromiso con la democracia en el Mercosur Ushuaia 2 suscrito en Montevideo el 20 de diciembre del 2011 que si mal no me equivoco fue la última vez que vino nuestro comandante Hugo Chávez aquí a la reunión de Mercosur lo estamos consignando tiene mucho que ver con la respuesta a la pregunta anterior protocolo compromiso con la democracia ese es nuestro compromiso con la democracia verdadera con la libertad de expresión con la libertad de debate de ideas con la libertad de un pueblo que come que trabaja que estudia de un pueblo que es culto con la libertad de sus ideas verdaderas que ya no es esclavo de sus necesidades y de su hambre sino que ya es hombre y mujer libre y puede hacer opinar y construir sobre el tema de los beneficios económicos es evidente que estamos construyendo una red de relaciones económicas porque siempre estuvimos que relaciones económicas hubo entre Uruguay y Venezuela 180 años antes de lo que estamos haciendo ahora de lo que inició el comandante Hugo Chávez el compañero Tabaré y continúa el compañero presidente Pepe prácticamente nula simbólica un empresario vendía algo por aquí otro compraba algo por aquí pero ahora estamos construyendo un mapa de relacionamiento energético financiero comercial en el campo comercial comprando productos de primera calidad para el pueblo venezolano la leche uruguaya es de lo mejor que hay en el mundo si no es la mejor ¿para qué? para que el humilde del barrio allá en Catia o en Miguel Peña en Valencia tenga su producto de calidad porque el venezolano ha aumentado el pueblo venezolano exponencialmente su capacidad de compra y así nosotros hemos aumentado nuestra capacidad productiva presidente Pepe en dos productos claves la leche y la carne para poner un ejemplo donde ya llegamos al 70% antes no se producía en Venezuela ni el 30% de la carne que se consumía ya producimos casi el 70% es mucho decir para la historia de los últimos 100 años de Venezuela pero nuestro pueblo está en una capacidad de compra y de consumo superior a la capacidad nuestra de producir entonces estamos en una carrera para alcanzar la capacidad de consumo del pueblo y bueno complementamos todo eso con productos de donde en nuestra Sudamérica es un gran beneficio para la vida económica y la salud de nuestro pueblo y un beneficio para la economía uruguaya porque abre mercados seguros estables permanentes con otro hermano suramericano que es Venezuela y también los proyectos que decíamos sobre eso he insistido mucho presidente Chávez y el presidente Pepe Mujica también el tema de construir una nueva cultura productiva en el campo ya tenemos dos o tres proyectos visualizados se trata de que los equipos terminen con mucha rapidez y eficacia de definir donde los compañeros uruguayos definan quienes van a ser las empresas o las cooperativas o los equipos de trabajo que van a ir y bueno instalaremos empresas mixtas con condiciones de ganancia mutua para ir a producir también allá en Venezuela carne leche etcétera etcétera cereales ya eso lo conversamos se trata ahora de implementarlo eso también tiene que ver con los beneficios económicos que hablaba la periodista y por último sobre el tema del metro de Caracas ustedes saben que el metro de Caracas tiene una expansión pues de una línea y media que existía en Caracas de metro hemos ampliado a cinco y solamente Caracas antes tenía metro ahora Valencia Maracaibo y sistemas cercanos que no son sistemas ferroviarios de transporte interurbano pero que se acercan más al metro por ejemplo como el tren que va a los Valles del Tuy tiene necesidades permanentes de estabilizar su sistema eléctrico interno y de independizarse en la producción de sus partes como lo decíamos en estos días allá en Venezuela en el patio de talleres de Propata que ahora produce de las siete mil piezas que necesita para su funcionamiento todo el sistema de metro Caracas estamos produciendo tres mil por ingenio y capacidad de los propios trabajadores y vamos a llegar a una cifra casi de seis mil o sea estamos sustituyendo importaciones pero estamos rompiendo la dependencia así va a ser también con la alianza que estamos haciendo con esta empresa uruguaya U-Transforme que bueno no solamente se trata de que nos vendan los transformadores sino que vamos a hacer una alianza para poder instalar también en Venezuela la capacidad productiva y bueno y aliarnos como hicimos con Envidrio que ahora exportamos juntos a mercados suramericanos también y más allá mercados de otros lugares del mundo así que tienen grandes beneficios económicos porque estamos construyendo una red de capacidades comunes para producir para comerciar que es parte de los grandes objetivos del MERCOSUR del nuevo MERCOSUR que además están haciendo en el siglo XXI en tercer lugar solicitamos la pregunta de la señora Elizabeth Viñoles de Televisión Nacional de Uruguay buenos días presidente mis preguntas están vinculadas a un ámbito de la integración nos gustaría saber teniendo en cuenta que ahora en junio próximo nada más Venezuela ya asume la presidencia pro témpore del MERCOSUR de qué manera y qué pasos va a seguir Venezuela para la reincorporación de Paraguay al bloque de qué forma Venezuela va a trabajar para minimizar el impacto de las asimetrías existentes en el bloque que perjudican a los pequeños países como por ejemplo el nuestro Uruguay y en última instancia si puede darnos detalles sobre el acuerdo entre PDVSA y ANCAP y qué beneficios le va a reportar a Uruguay en primer lugar que una vez Paraguay habiendo realizado sus elecciones de la forma que lo hizo teniendo un nuevo presidente nosotros llamamos a felicitar al presidente del Paraguay y bueno le dijimos que estábamos deseosos de reactivar por ejemplo el acuerdo de Caracas energético y empezar a trabajar otra vez con fuerza los acuerdos comerciales que se truncaron que iban viento en popa y empezar a profundizar las relaciones otra vez con el Paraguay y él le dijo que le alegraba mucho me dijo a mí y nosotros lo que esperamos del nuevo gobierno Paraguay es todo positivo para las relaciones bilaterales y las relaciones multilaterales del marco suramericano seguramente una vez él seguramente no no le hemos hablado oficialmente pero pienso que es casi automático su reincorporación a Mercosur porque precisamente y a Luna Sur porque precisamente las medidas que se tomaron fueron para proteger la democracia y cesarían las causas que motivaron las medidas de suspensión tanto en Mercosur como en Luna Sur así que creo que están dadas todas las condiciones para que se reincorporen con plenos derechos deberes a seguir fortaleciendo Mercosur y a seguir fortaleciendo el espacio de Luna Sur sobre el acuerdo PDV-SANCAP el ministro y vicepresidente Rafael Ramírez pudiera darte una entrevista completa si quiere y a los medios que lo deseen el mismo compañero Raúl Sendik ellos tienen ya tenemos una relación de cuantos años siete años ocho años estable permanente ya Uruguay avanza hacia la presa mixta para trabajar en la faja petrolífera Lorinoco y garantizar la estabilidad energética vinculado a los hidrocarburos del Uruguay para los próximos cien años la relación que tenemos es fluida fructífera no hay problemas en la relación entre PDV-SANCAP nosotros suministramos de manera segura buen petróleo al Uruguay aquí se procesa y ustedes bueno manejan su política de estabilidad energética interna así que tenemos una alianza energética perfecta entre Uruguay y Venezuela lo que estamos es ahora ampliando de los horizontes de nuevas inversiones que seguramente los compañeros encargados de este tema lo explicarán por último la señora Yuleidi Hernández de diario Ciudad Caracas nos realizará la pregunta hola buenas tardes una pregunta para el presidente Pepe Mujica tiene que ver sobre ustedes van a entregar la presidencia de Mercosur el próximo 28 de junio a Venezuela que importancia tiene para Uruguay y como ustedes evalúan que Venezuela asuma la presidencia del Mercosur como beneficia esto tanto a Venezuela Uruguay y los países de América Latina y para el presidente Nicolás Maduro durante nuestra visita aquí en Uruguay los uruguayos han manifestado que confían en que Venezuela le dé un nuevo dinamismo al bloque regional del Mercosur en ese sentido ¿cuáles son las propuestas que tienen ustedes para dinamizar el Mercosur? en honor a la verdad el Mercosur es un proyecto que se intenta construir y reconstruir permanentemente y hay que verlo como parte de una larguísima marcha que no empezó ni ahora ni hace 20 años y que va a continuar que es la de construir obviamente un espacio económico común que nos dé estatura dimensiones en un mundo que se está organizando en derredor de bloques gigantescos cuando hablamos de China estamos hablando de un estado multinacional que tiene tres mil y pico de años y que compone casi un tercio de la economía del mundo cuando hablamos de Europa no hablamos de Alemania hablamos de un complejo de 500 600 millones de habitantes que están construyendo una economía en común cuando hablamos de América del Norte estamos hablando de una unidad gigantesca que se está construyendo entonces la pregunta que nos tenemos que hacer los latinoamericanos ¿a dónde vamos? ¿qué hacemos en ese mundo? hacemos lo que estamos intentando hacer juntarnos para tener estatura no es que ese mundo nos guste o no nos guste no me gustan ni las canas ni las arrugas que tengo pero son inevitables y esa nueva compaginación del mundo está por encima de la voluntad y de lo que me gusta o no me gusta por lo tanto hay que darse estatura y ubicarse frente al problema que tenemos esto tiene que ver con la suerte de nuestros nietos esto tiene que ver con el tipo de mundo en que van a vivir los que van a venir mucho después de nosotros la globalización no es un cuento es un fenómeno espeluznante de los seres humanos como no ha visto ningún antecedente en la historia de la humanidad la interconexión que hay entre los hombres está cambiando todos los cimientos de la civilización ni siquiera nos podemos dar cuenta porque cambia más rápido la realidad material que la realidad cultural de las sociedades en ese marco está el Mercosur haciendo opininos viejas gambetas entre el viejo Estado Nacional entre nuestra historia lo que fue nuestra historia nuestra formación cultural y tiene deficiencias en pila quisimos hacer una cosa firmamos unos papeles hace 20 años y con mucho no hemos podido cumplir nos falta un sistema institucional interno que laude nuestras diferencias sí, sí está lleno de defectos como está llena de defectos la comunidad económica europea como está llena de defectos cualquier construcción humana pero con esas limitaciones y en el marco de ese drama el Mercosur lucha por ser y por darle estatura en el fondo a esta América Latina ¿y por qué el Mercosur? porque es un espacio que está girando en derredor de la Amazonia y en derredor de la Pampa Argentina las dos reservas estratégicas más grandes que le queda a la humanidad y le está diciendo a América nos tenemos que juntar en derredor de esto ¿para qué? ¿para construir una hegemonía un nuevo imperialismo interno esto y el otro? no no para tener estatura en el mundo y poder negociar intercambiar y defender nuestra cultura es la construcción de un alero que nos proteja para mantener nuestras identidades no vamos a dejar de ser uruguayo ni paraguayo ni boliviano es que para que eso pueda existir tiene que existir algo en común que nos dé estatura y nos proteja por eso por eso el Mercosur es una apuesta de carácter trascendente acá se juega la historia del futuro ser o no ser y tenemos que luchar con nuestras impaciencias y nuestras limitaciones sí seguramente que sí que tenemos muchos inconvenientes cada empresario está pensando en la quincena que tiene que pagar y está juzgando la realidad de acuerdo a su drama cada gobierno tiene su drama porque tiene que votar cada cuatro o cinco años y cada parlamento se está pensando en la suya y si te rimás mucho con otra ay cuidado que puede ser un cisplatino y si te rimás con el otro porque está por favor todo eso está pero somos conscientes algunos por lo menos de que esto hay que empujarlo y empujarlo y construirlo con paciencia sistemática porque la historia es una cosa y ahora tenemos que aprender de la historia porque necesitamos otra herramienta para ser político el Mercosur es el intento de construcción de un patrimonio común deliberadamente con intención política para tratar de tener una estatura común por eso que que va a aportar Venezuela su granito arena su energía sus esperanzas sus frustraciones sus alegrías sus dolores va a aportar eso como todos los pueblos pero es una invitación a que vengan también otros otros esto no se resuelve yendo hacia atrás hacia atrás vamos a la historia de lo que quedó atrás no se vive de nostalgia el mirar hacia atrás sirve para aprender pero se vive y se lucha para el porvenir para los que van van a venir y bueno nosotros es posible que logremos un acuerdo en el corto plazo donde inteligencia uruguaya pueda ir y pueda venir donde los profesionales se puedan mover en otro escenario es posible que podamos construir como se está intentando inteligencia en común que el sistema de investigación de américa latina empalme porque hay quien se quede en el campo de la inteligencia se queda en el camino real de la historia necesitamos muchísimas cosas que concordar pero naturalmente no son fácil ni sencillas de superar hay una visión humana conservadora que tiene miedo a los cambios y es una cosa muy respetable y hay una necesidad de instrumentar cambios que nos acerquen hacia el porvenir esa es la hora que nos toca vivir no podemos hacer otra cosa que una invitación una invitación a poner el alma y y jugar en esta hora de América Latina que nunca pensamos que iba a llegar o que por lo menos los que somos más viejos nunca creímos verla dibujada como un croque en el horizonte no la vamos a ver conformada pero nos vamos a morir viendo el dibujo que está cada día más claro porque estos 10, 20 años que han pasado no pasaron en vano son la consecuencia de acumulación histórica de muchísimas derrotas y de muchísimas fracasas sobre ello hemos aprendido con ello lo estamos intentando si Dios existe tan importante Señor espero que nos ilumine amén realmente siempre Pepe es conmovedor con sus reflexiones verdad y lo hace recorrer a uno la historia para adelante y para atrás y para atrás y para adelante que aporta Venezuela de nuevo a Mercosur yo creo que nosotros somos Mercosur desde hace tiempo ahora lo que se ha hecho es cumplir paso legal que siempre es importante la primera gira que hizo el comandante Hugo Chávez una vez electo presidente fue a los países de Mercosur una de las primeras cosas que nos interesó a nosotros del comandante Chávez preso en una cárcel por su insurrección militar fue que en los primeros documentos hablaba de un mundo pluripolar y hablaba de Mercosur como el bloque de la esperanza para desde América Latina construir el mundo pluripolar no visualizamos la posibilidad de construir una Sur o de tener una CELAC ni un ALBA Mercosur era la esperanza y esa visión geopolítica y geoeconómica del comandante Chávez desde su profundidad de bolivariano militante practicante se comprobó en la realidad nosotros estuvimos esperando para ingresar a Mercosur después de firmar el documento el 4 de julio del año 2006 por los presidentes Lula Kirchner Tabaré Nicanor y el presidente Chávez en Caracas 4 de julio del 2006 estuvimos 6 años esperando ingresamos el 31 de julio del año 2012 gracias a Dios el comandante Chávez pudo ir a Brasilia el día que se firmó el ingreso a Venezuela lo pudo ver lo pudo sentir 6 años y esos 6 años lo que hicimos fue aprender cuántas reuniones tuvimos al Magro allí de distintos signos todos nuestros equipos incorporados nos incorporamos al Mercosur otorgamos las preferencias arancelarias unilaterales a Uruguay a Paraguay no estábamos obligados pero lo hicimos por la misma visión bolivariana del comandante Chávez de fortalecer este camino tuvimos paciencia cuántos nos atacaron el periodista que me preguntó de primero cuántos ataques recibimos con aquella paciencia porque a veces se toca el honor y la dignidad del ser humano y de un pueblo y a veces provoca reaccionar bueno como se reacciona cuando se meten con la dignidad más profunda de un pueblo y bueno se logró y nosotros que pudiéramos decir en primer lugar que tenemos la reserva petrolera más grande del planeta en el Mercosur ahora y el proyecto energético más ambicioso de inversión en petróleo y en gas que se conozca en este planeta hoy por hoy eso es el Mercosur está dentro del Mercosur abona gigantescamente a la potencia económica cuando Mercosur se presenta escenarios mundiales frente a Europa China Estados Unidos en segundo lugar somos una economía que creció de 90 mil millones de dólares su producto interno bruto en el año 99 a 350 mil millones de dólares hoy una economía con un mercado interesante importante con una estabilidad financiera económica para invertir somos un mercado pero también somos una economía con una gran potencia para activar inversiones conjuntas si habláramos de dos aspectos importantes fundamentales ahora hay otros que son los llamados aspectos intangibles que llaman que es el valor moral de las ideas nosotros somos la cuna de Bolívar y Bolívar está vivo en este momento somos un proyecto bolivariano integracionista unionista y eso es mucho decir para el devenir de la época histórica que está en pleno desarrollo también es un aporte el ideal bolivariano de unión es un aporte que llevamos en todo en cada cosa porque cuando se habla de la solidaridad y la generosidad del comandante Hugo Chávez como líder de América Latina si alguien quiere explicarse el porqué de la llamada generosidad búsquelo en Bolívar búsquelo en Antonio José Sucre búsquelo en los libertadores hay que ver el valor y el coraje y la convicción que hay que tener para caminar desde el Caribe hasta el Potosí 7000 kilómetros de batalla en batalla y dar lo único que se tenía a su vida el desprendimiento de nacer en cuna de oro y morir sin camisa en Santa Marta de Bolívar búsquese así como se busca en el internacionalismo proletario del siglo XX socialista mundial las bases morales del desprendimiento de hombres y mujeres que dieron sus vidas por pueblos enteros sin pedir nada a cambio bueno búsquese en el ideal bolivariano y en sus valores la conducta ejemplar de Hugo Chávez como hombre que construyó más allá de los esquemas simples y probados nuevos esquemas de cooperación solidaria porque entendió que el dar en este momento era para consolidar y no para pedir y en ese dar y consolidar de la unión nueva de América del Sur y de América Latina estábamos echando las bases de lo que hoy tenemos así que bueno Venezuela viene con modestia con ganas de aprender también aportamos otros espacios de los cuales participamos uno es el ALBA aportamos modestamente experiencias exitosas el Sucre aportamos modestamente experiencias exitosas los planes sociales para acabar con el alfabetismo para construir sistemas de salud pública eficientes gratuitos para la población recientemente acabamos de tener la cumbre de Petrocaribe desde ayer Petrocaribe empezó siendo 12 estados del Caribe hoy somos 18 estados se incorporó Guatemala y Honduras prácticamente todo el Caribe insular suramericano y centroamericano está en Petrocaribe y hemos decidido constituir una zona económica de desarrollo integral en Petrocaribe casi 100 millones de habitantes interesante nosotros venimos a poner sobre la mesa de Mercosur también las experiencias exitosas que abren el horizonte económico social y político del ALBA Petrocaribe al servicio del proceso de consolidación de Mercosur así que son muchas cosas que verdaderamente crean una una nueva dinámica un nuevo dinamismo en el proceso de consolidación de Mercosur el Uruguay quería darle una bienvenida sencillamente con su comida ritual un asado pero el peor pecado que tiene un asado es que se pase gracias por finalizar esta conferencia de prensa agradezco gracias